¡Suscríbete al canal! Nada más. Ese beso que no te pude terminar de dar el otro día. Bueno, está bien. Tranquila, un abrazo. Un abracito antes. ¿Sí? ¿Nene? 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 No, no. Yo me quedo acá. Yo me quedo acá. Tardamos años más en encontrar un lugar. Dejamos el planeta, lo vimos en total. Estoy buscando, nena, sin verificar. Yo me quedo acá. Yo me quedo acá. Que vemos la nave. Yo me quiero quedar. Yo me quedo acá. Yo me quedo acá. Yo me quedo acá. Yo me quedo acá. Nos sigamos esperando que nos vengan a buscar. Nos sigamos esperando que nos vengan a buscar. Andate, Santiago, andate. Si nadie no respira, se muere. Andate, Santiago. Andate, por favor. Pará, 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 pará. Tranquilízate un poco. Necesito que te vayas. No, no, me voy a ir, me voy a ir. Si querés, me voy, me voy a ir. Tranquila, analicemos la situación un poco, ¿no? Estábamos acá. Abrazo, tierno, amor, tú, de repente. Sí, mola, pero ahora necesito que te vayas. Necesito que te vayas. No, 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 me voy a ir, me voy a ir. Pero un beso era. No, no, un beso. A ver, hay algo que no entiendo de todo esto. ¿Vos de verdad querés que me vayas? Sí, sí, quiero que te vayas. ¡Cóntame, soltame, nevito! Voy a recuperar lo que envío, pero a mi manera. ¿Dónde está, nena? Pero jamás vas a hacer todo el trabajo que estoy haciendo. Pero es que yo también tengo mis derechos, ¿sabés? Estás trabajando para defender tus derechos. ¿Qué estoy haciendo? Me voy a quitar un poco la cabeza, mamina, la cabeza. Si te ve alguien de la familia, se pudre todo. Vamos, no, de acá, por favor. Es que yo no pienso irme. Te digo que no me voy. Pero estáis complicada. ¡Sóltame! Te digo que escuchamos una cosa. Necesito ver dónde está. ¡Sóltame la boca! ¿Estás preparándote una empanadita gallina? ¡Sóltame, por favor! ¡Sóltame! Ya está, ya está. Ya está. Tranquila. Me tapaste la boca a tu madre. No, no lo tomes así, mamá. Me tapaste la boca. No te tapé la boca. Estoy tan cansada. Mi amor, me vuelvo. Estoy tan cansada y estoy tan sola, Dios mío. No me hagas así, mamá. Estoy muy cansada. Yo te amo, mamá. Te amo, te amo. No te amo. No grites. No grites. No grites. Me tapaste la boca. Me tapó la boca. La fuente. La fuente. Ya, ya fue. Dale, hablemos un poco. Déjame tranquila. Andate. ¿No te parece que me amerezco una aplicación? No, mejor no, no, no. ¿Mejor no? ¡Dejate sola! No. ¿Sabés lo que sos vos? La mina más histérica que conocí en mi vida, nena. Tenés razón. No, encima me tenés razón. No me tenés razón. ¡Loca! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hola. Hola. Nada. Hola. Nena, hola, que no te quiero ver nunca más espiar para el lado de mi casa. No, no, no. Espera, espera, espera. ¡Uy, hombre! ¡Nena! Bueno, no me parece... ¿Debes tener un tucumano? No me parece muy buena idea que vayas a tu casa ahora. ¿Qué pasa? ¿Vos me vas a decir a mí lo que tengo que hacer? Sí. ¿Sabés qué? Sí, ¿qué? Vos estás más loca que tu hermana. Vamos, Lucía. Ahora te tomás un tecito tranquila en casa. ¿Qué casa? No. ¿Por qué? No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. ¿Te lo voy a ir? Sí. Me faltaba que me digas lo que tengo que hacer. ¡Loca! Te juro que te voy a denunciar a los derechos humanos. Bueno, para eso tenés que irte. Hola, Imanol. Hola. Hola, ¿quién es esa chica? No importa quién es, mamá. Te tenés que ir. ¿Viene alguien? Por acá. Por acá. Venga. ¿Subís quién? ¿Yo? ¿Vos no pretenderás que antes salgan dos paredes? Sí. Yo le ayudo. Venga. Apoyate. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos por acá? ¿Qué hacemos? No, toma un poquito de fresco, viste, porque en la roticería, metida ahí con el horno, te queda la cabeza chumbó. ¿En la roticería? ¿Qué hacés? En la roticería. ¿Y qué voy a hacer en la roticería? ¿Qué haces? ¿Ah, no sabía nada vos? No. No, porque Calle me pidió, viste, que le dé una manito a la chica. Calle, mirá. Calletano, porque él tenía cosas que hacer. ¿No estabas enterado que le daba una manito a la chica? No, no estaba enterado. ¿Qué cosa? Acá no te enterás de nada, viste, si no te ves. Vení que te cuento, pago un negocio y te cuento un... ¿Qué te llamás, boludo? Diego me sigo llamando todavía. Son tantos, calla. Qué destino desgraciado, me parece que me rompí algo. No, no. No me rompí algo. No, 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 me parece que se la ve muy bien, está muy bien. ¿Vos creés que estoy... Sí, sí, sí. ¿Quién sos? Yo. No sé, no me digas nada. Mi hijo dice que a mí no me importa, así que... Pero sos la novia de él. ¿La novia? Sí, vos sos la enamorada. Sí, sí, yo soy la novia. Qué bien. Tampoco me dijo que tiene novia. ¿Sabes qué? Yo de este chico nunca sé nada. ¿Qué? De este chico yo, ¿cómo ven? Ven, mi hijo, ¿qué vos te llamás? Sí, ella es mi hermana, Selene. ¿Quién es esta mujer, Selene? Pero decime, nena, ¿de dónde sacaba los nombres tu padre? Bueno, ella es la mamá de mi novio, Selene. La mamá de mi novio. No sabe, señorita, el problema que tengo conmigo. Señora, en este momento no la puedo ayudar. Pero me tiene que ayudar. Acompáñame, por favor. Señorita, pero... Qué maleducada la Selene esta también. Me gusta más la Venus. Yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Dios. Hola. Buena. ¿Cómo le va? Bien. ¿Qué le doy? ¿Tiene algo para... ¿Manchar? Sí. Si espera cinco minutos, sale una. ¿Se empanada? Ah, nada. No, y hay matambre casero también. Ah, bueno. Perdón. Sí. ¿Qué le pasa? No, no, no. Que tengo una pavada. ¿Le pasa algo? Eh, no. Sí, me pasa. Tengo una picazón que no me deja en paz. ¿En serio? No le puedo... La puedo ver. ¿Que usted es médico? No, 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 no soy, pero... Entiendo. Entiendo. Ay, por favor, si pudiera hacer algo. Usted no sabe. Los doctores me dan remedios, pomadas, de todo y no pasa nada. ¿Quién le hizo eso? Un bicho. ¿Un bicho? Me mordió. ¿Quién la mordió? Un bicho. ¿Qué bicho? Nunca lo supimos, pero mire cómo está, cada vez peor. Ay, Dios mío. Elena, ¿usted me permite? Claro, mi hija, es todo suyo. Ay, ay. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Qué pasa? ¿Me duele? No. No sabe cómo me está aliviando. Pero usted tiene poderes o algo así. No me mientas. Ay, qué mal me hiciste quedar. Le tendrías quebrado la mano. Por lo menos no podés tratar así a la mamá de mi novio. Peor hubiera quedado si le da la mano. Me estoy descargando. Bueno, cárgate. ¿Dónde está la fuente? ¿La fuente? ¿Dónde está? Se la debe haber llevado Hermes arriba. Pero mirá si se va a llevar semejante caja arriba. No, la caja no. La fuente. Vení, vamos a ver. Adelante, muchachos. Adelante. Pónganla por allá. Después la vamos a instalar con... Con Helio, con mi hijo, con... Muchachos. Ah, muchachos. Bueno, tenía que firmar, ¿no? Y se firma... Ah, ya está, ya está, ya está. No, no, como ya. Bueno, bueno. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, de verdad. Gracias. Hermes. Hermes. Estrella. Tenemos la pantalla. La pantalla que nos va a permitir comunicarnos con los nuestros cuanto antes. Hermes, tengo que hablar con vos. No me interrumpa. Desde que tenés aspecto humano, no has hecho otra cosa que interrumpirme. Hermes. Tenemos la pantalla. La pantalla. Con la pantalla voy a gastar mucho menos energía y lo voy a poder lograr. Se llama plasma. ¿Cómo se llama? Hermes. Hermes. Acabo de ver a la señora del negocio de al lado. Ah, que tiene un plasma. No, no. Tiene una mordedura enorme. Acá, unos dientes clavados enormes. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Es que son los dientes de Mercurio. ¿Pero cómo podés tener seguridad de que sean los dientes de Mercurio? Bueno, yo conozco esos dientes. La mujer estaba muy mal, estaba sufriendo. Era horrible la herida. Yo le impuse la mano y la alivié. Pero no la curé. Y yo tengo miedo de que pase algo grave. Yo tengo que encontrar a Mercurio. Tenemos que encontrar a Helio. Vamos a buscarlo a su cuarto. Ah, chicas. ¿No la vieron, ah? Hermes. La fuente. ¿Qué pasa con la fuente? No está. Se llevaron la fuente. ¿Cómo se llevaron la fuente? ¿Desapareció? Ah, sí. Ah. Es que pensando, pensando, dije, sería bueno por ahí revisar el freezer. Le damos unos toques, lo podemos revender, ¿no? Claro, sí. Hacía una moneda que sabe cómo viene ahora. ¿Algo extra? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, hijo de... ¿Te lo hago esto? Pará. Pará, negro. Voy a buscar una barrera que pareciera con eso lo solucionamos. Pará. No vas a abrir, ¿eh? ¿Por qué se llevaron mi casa? Ay. ¿Sanora? ¿Qué pasó? Pará. ¿Está bien? No, no, yo estoy bien, hija. Estoy bien. Muchas gracias, querida. Estoy muy bien. ¿Qué haces, mi hija? No te necesito para nada. Te agradezco yo. Un segundito. ¿Usted era la que estuvo en el velorio de mi tío? Sí, yo soy la que estuvo en las noches del velorio. Yo soy la mujer de Manolo. ¿Señora? ¿Qué? ¿Señora? No, quedate tranquila, mija. Yo ya no te necesito más. Muchas gracias por todo. ¿Qué puede explicar qué hace en mi casa? Nada, viste. Yo vine a poner los puntos sobre las sillas. ¿Vos la dejaste entrar? ¡Peroita, te necesito! Me salió un verso. ¿Cómo te va, Elena? ¿Vos ya te olvidaste de mí? ¿Qué hace otra vez esta loca en mi casa? Yo me quedo acá, yo me quedo acá, yo me quedo acá.